Pasamos al Tribunal Colegiado de San Cristóbal, que continúa este viernes el juicio de fondo contra tres imputados por el supuesto asesinato del joven Rafael Alberto Aguasvivas de la Cruz, alias Davicito, de 23 años, hecho ocurrido en enero de 2017 en la comunidad de Atillo. Tenemos en directo a Rafael Lara con detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Así es, es la cuarta audiencia que se le conoce en el juicio de fondo a los tres imputados del supuesto asesinato del joven de 23 años. Los imputados en el caso son Jonathan Pinales de los Antos, Francisco Javier Andúja Albertré, Cristal Baez y Juan Alberto de León Lara, quien se encuentra prófugo. Desde el mismo momento que se dio cuenta que estaban siendo apresados los demás miembros de ese grupo que se conformó la noche del 16 de enero del año 2017 y que provocaron la muerte del joven Davicito, al día de hoy ya felizmente vamos a culminar un proceso que ya lleva cuatro sesiones de audiencia porque se ha ido prorrogando por el gran número de testigos. Los familiares del hoy oxiso piden que los imputados sean castigados con la pena máxima de 30 años de prisión. Supuestamente venían dirigidos hacia su casa a las cuatro y pico de la mañana, donde armaron una discusión en la avenida donde estaban compartiendo sus propios amigos y ellos le empataron con su propio vehículo. Mi hijo venía en su vehículo, ellos venían en otro vehículo y ellos le empataron casi llegando a nuestra casa y se estrelló con un pote de luz y mi hijo salió a discutir con ellos por qué lo hubiesen estrellado, por qué le hubieran empatado. Entonces ellos, como ya hay un problema, pudieron asesinarlo, a matarlo. Y yo espero que se cumpla, que se haga justicia, porque la muerte de mi hermano no va a quedar impune, no puede quedar impune. Que esos jueces le pongan el fallo a favor de nosotros y que le canten la pena máxima por haber matado a mi hermano de tal manera. Según los abogados querellantes, Juan Alberto de León se encuentra en España y gestionan a través de la Interpol para que sea capturado. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias.